Nos vamos a Carlos Paz porque ha ocurrido un hecho tremendo, una mujer ha sido encontrada muerta después de haber sufrido unas quemaduras de altísimo grado. Estoy en contacto con Gastón Rossetti, periodista de Radio Serranías allí en Villa Carlos Paz. Gastón, buen día, ¿cómo te va? Aló, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, contanos qué es lo que ha ocurrido allí. Bueno, nos confirmaba el jefe de bomberos, Marcelo Zornada, el hecho, nosotros nos enteramos bien temprano, alrededor de las 7 de la mañana, nadando muchachos en una vivienda de la calle Montesacramento, al 300, en el barrio Colinas de nuestra ciudad. Esto debe ser para quienes conocen el lugar donde comienza la ruta hacia Cabalango, para que la gente se ubique espacialmente. Una vivienda fue consumida por las llamas, en el interior de la vivienda se entraba Alicia Lassiar, ella es la hermana del ex campeón mundial de boxeo Santos Benigno Lassiar. Esta mujer, por lo que nos contaban, vivía junto a otras dos personas que en ese momento se habían retirado de la vivienda, porque tenían un turno en el hospital, hacía aproximadamente una hora que se habían retirado de la vivienda, y Alicia, una persona discapacitada, una persona que se encontraba en silla de ruedas, se encontraba en ese momento sola en la vivienda. Aparentemente, aparentemente, según las primeras informaciones, una vela habría sido la que habría desatado el incendio en la vivienda, las llamas se expandieron muy rápidamente, los vecinos cuando notaron la cortina de humo, ingresaron rápidamente a la vivienda, rompieron a pedradas una de las ventanas, cortaron el interruptor de luz, comenzaron a intentar apagar las llamas con las mangueras que tenían a mano, con lo que tenían ellos a mano para intentar apagar las llamas, pero lamentablemente Alicia Lassiar falleció en el momento sin llegar a recibir atención médica, y es la triste noticia que tenemos que dar en esta mañana en Carlos Páñaga. Bueno, ¿se trataría entonces de la hermana de Santo Falucho Lassiar? Es la hermana de Santo Falucho Lassiar, que ya estuvo bien temprano en el lugar, obviamente había muchísima conmoción entre los familiares, estaban muy apesadumbrados, lamentablemente esto se vio en un momento en que esta mujer estaba sola, nos comentaban justamente eso, que estaba siempre acompañada, porque al ser una mujer discapacitada, que se trasladaba en silla de ruedas, siempre tenían la compañía de los familiares. Por esas cosas del destino, en ese momento, cuando se desató el incendio, esta mujer se encontraba sola, y es por eso que, bueno, no pudo haber nadie para secorrerla en ese momento. Desde el cuartel de bomberos, prefirieron por el momento no dar mayores precisiones sobre el hecho, porque obviamente el tema sigue judicializado, pero lo que podemos decir es que Alicia falleció prácticamente en el instante sin poder recibir atención médica. Bueno, si se saben, ¿cuáles fueron las causas del siniestro, Gastón? Una vela. Aparentemente, basta lo que nos dicen, esto oficialmente habría sido una vela, lo que habría desatado este incendio, se consumió buena parte de la vivienda, no la totalidad, pero buena parte de la vivienda que es donde se encontraba Alicia. Bueno, muchas gracias, Gastón, muy gentil, ¿eh? Muy amable. Saludos, saludos, que tengan buen día. Hasta luego, hasta luego. Bueno, que... Qué muerte terrible, ¿no? Tremenda noticia. Tremenda noticia.